Los fanáticos de LPBW generalmente odian a Jacob Roloff, pero él ha hecho un punto válido. Los fanáticos de LPBW están de acuerdo con la última declaración de Jacob Roloff en las redes sociales, aunque no siempre les gusta lo que tiene que decir. Ahora, está siendo elogiado por hacer un punto tan válido en línea. ¿Qué tiene que decir la ex estrella de Little People, Big World? Jacob Roloff hace un comentario audaz hacia Saki Tori. Como informamos, Jacob Roloff recientemente criticó a su hermano Saki a su cuñada Tori en línea. Decidió usar su plataforma para hablar en contra de lo que compartieron en las redes sociales este fin de semana. Después de que Saki Tori compartieron varias publicaciones sobre máscaras y ser pro-abortistas, Jacob saltó a sus propias historias de Instagram para compartir su propia postura. Él escribió, vacúnese y use máscaras, gente. No solo es una mala decisión médica no hacerlo, aunque en la mayoría de los casos lo es, también es socialmente irrespetuoso e indiferente. No todos pueden ser tan arrogantes con Longovid. Luego agregó, y en una pandemia somos altamente interdependientes. Las elecciones individuales afectan al conjunto, y una elección que pone en peligro el conjunto social no es válida ni buena. Los fanáticos de LPBW aplauden las últimas declaraciones del hijo de Roloff. En Reddit, los fanáticos de LPBW están discutiendo la última historia de Instagram de Jacob Roloff que parecía estar dirigida a Saki Tori. Muchos de ellos están impresionados por lo que dijo Jacob. Un fan escribe, estoy de acuerdo con Jacob, sí, es la primera vez para mí. Otro interviene, tengo que estar de acuerdo con él en esto. Muy bien pensado. Alguien más se une a la conversación y escribe, no puedo soportarlo, pero me alegra el corazón ver que publicas esto. Otro fan de LPBW dice, guau. No soporto a este chico, pero en realidad dijo algo inteligente. Lástima que caerá en saco roto ante el resto de esa familia. Mientras que otro usuario de Reddit aprecia que Jacob hable, cree que debería hablar con su familia en persona. El fan escribe, estoy de acuerdo con él en esto, pero también deja de ser una pequeña perra, y confronta a tu familia cara a cara en lugar de compartir tu opinión con tus amigos parasociales. Tal vez a más fans de LPBW les empiece a gustar Jacob después de ver esta publicación de él. Entonces, ¿qué piensas del último punto de Jacob Roloff en las redes sociales? ¿Te gustó lo que dijo él? Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Para obtener más noticias sobre la familia LPBW, regrese a Televisión Shows AC. ¡Suscríbete al canal!